El mundo Yo te entregué mi corazón Y tú lo echaste a perder En vez de darme cariño Me pagaste con la traición Ahora me toca a mí Mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre Sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Sufre, sufre mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás todo el daño Que me hiciste tú Robin Revilla Esta es mi curme Revilla Rejo Discos El Es una mala mujer Con un corazón de papel Te burlaste de mi cariño Pero prefiero perder Ahora me toca a mí Mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre Sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Sufre, sufre mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú. Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a todas las personas que han apoyado el canal, dejando buenos comentarios. De verdad que sí aprecio eso, amigos. Esa motivación para mí para seguir apoyándolos en esto de los tutoriales. Así que sin más ni menos comenzamos, amigos. La canción está en la tonalidad de Do menor. Vamos a utilizar también... Si bemol y Fa menor. Así que vamos a empezar. Simplemente vamos a hacer primeras en esta ocasión. Vamos a utilizar sextas y octavas. Así que va a ser algo fácil. Vamos a comenzar... Do menor hacia Si bemol haciendo esto. Lo que vamos a utilizar en la primera parte. Vamos a repetir ese proceso dos veces y vamos a hacerlo de nuevo. Y volvemos en el tono en donde empezamos que sería Do menor. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Así que vamos a hacerlo una tercera vez para que capten bien los acordes. Dos. 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 La primera tecla y la quinta. Para regresar a la tecla tercera que vendría perteneciendo a Do menor. Y ya que estamos en Do menor, volvemos a hacer esto. Sería la primera que es Si bemol. Y regresamos con la quinta tecla. Terminamos en Do menor. Y ahí está. Así que la canción en sí nos lleva adornos. No sé por qué no le pudieron adornos. La canción se presta bastante bien para hacer adornos ahí. Así que simplemente, como pudieron notar, vamos a estar acompañando en Sol menor. Sol menor, perdón, Do menor. Y Si bemol. Y hay una parte que solo, simplemente vamos a utilizar Fa menor. Luego escuchamos el baje de tono ahí. Entonces, pues Fa menor. Así como bajamos a Fa menor, así descendemos. Así subimos otra vez para arriba. Fa. La sostenido. Acabamos en Do menor. Y vamos a saltarnos en la parte intermedia, donde vamos a hacer algo diferente. Pero con los mismos, pasándonos en los mismos tonos. Vamos a hacer esto. Vamos a cambiar de sonido. Y vamos a ver qué tipo de figura vamos a hacer ahí. Ok, vamos a hacer esto. Utilizando la primera tecla y la quinta. En mi de esa manera. Ahora vamos a hacer esto. Lo repetimos en el mismo frazo. Después de que hacemos, de que pisamos la tecla de Re sostenido. Que pertenece en este caso a la tercera tecla de Do menor. Siguiendo con la tecla de Re mayor y Do. Vamos a utilizar la primera y la quinta tecla. En el caso de, en el mismo A. En el tono de Si bemol. Y repetimos ese proceso por varias veces. Hasta que lleguemos a hacer esto. Eso viene después de que hacemos, después de que usamos la quinta y la tercera. Después viene eso. Ahora vamos a hacer esto. Viene como tercero ahí después de que hacemos esto. Pues hacemos. Y por último terminamos haciendo este juego de teclas ahí. Entre Re sostenido, Re mayor y Do. Vamos a hacer lo mismo ahora con Re, Do y Si bemol. Y así sería la parte intermedia. Y la parte final, pues es simplemente una sola vez. Como tal como empezamos. Terminamos en un Do menor. Pues ahí es tu tutorial amigos. Espero que les sirva de mucho. Y practiquen cada tono, cada escala que tengan que aprender. Ya que eso les servirá mucho en el futuro. Cuando tengan que sacar una canción. Conseguir los tonos de forma adecuada. Como muchas canciones a veces queremos sacar la segunda o tercera o círculo de cada tono. Pues la escala le va a ayudar a encontrar esos tonos. Ya más adelante seguiré. Quiero subir una tutoriales de cómo aprender piano desde cero hasta el nivel básico. Así que pues comenten qué les parecería en hacer eso. Pido su opinión. Y pues espero sus comentarios.